Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme vos Arranca corazones Hoy, antes de terminar Quiero intoxicarme vos Arranca corazones Dame tu droga Y pensar que una vez Me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin Te seguí Por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que